¡Papá! Derecha ¿Cuánto que dan, diez minutos? Ata el cuarto Derecha Ata la derecha ¡A ver que hay malet que casi! Ata la derecha Ni haga una, la izquierda Dima pasen acá Ata la derecha Ata la derecha R systems A izquierda Lleva a ganario Llevalo Lleva a la bici Llevalo a la bici si Si Vetele ahora a la primera R Es con la mía Viene en serio Bueno, yo, yo mato, yo te bebe mi padre ya. Por eso, vente tú conmigo, te llevo yo, no te hagamos nada. Ay, 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 ay. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a ponerle a la gente? Gracias.